Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos, siendo las quince horas con veintiocho minutos del día trece de diciembre del año dos mil veintidós, se da inicio a la sesión número cuarenta y uno de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito a la secretaria o la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Gracias. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le informo, señor presidente, que hay once de once diles, por lo cual hay quorum. Muchas gracias, secretario. Existiendo quorum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen, se proponen para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, se retoma el asunto respecto a que se autorice la modificación del acuerdo de ayuntamiento número novecientos treinta y ocho guión dos mil dieciocho diagonal dos mil veintiuno. De fecha dieciocho de marzo del dos mil veintiuno, de conformidad al oficio número SIN guión doscientos cincuenta dos diagonal dos mil veintidós. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintidós, de setecientos noventa y nueve millones trescientos setenta y tres mil quinientos noventa y dos pesos con treinta y tres centavos, a ochocientos siete millones doscientos sesenta mil cuatrocientos veintidós pesos con ochenta y cinco centavos. Punto número cinco, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la creación de un proyecto, así como las ampliaciones presupuestales de acuerdo al oficio HTM quinientos noventa diagonal dos mil veintidós. Punto número seis, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las transferencias presupuestales de conformidad al oficio número quimientos setenta y ocho guión EHTM diagonal dos mil veintidós. Punto número siete, puntos varios. Punto número ocho, clausura. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Está concierto en el orden del día, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Sí, con gusto. Punto número tres, se retoma el asunto respecto a que se autorice la modificación del acuerdo de ayuntamiento número nueve treinta y ocho guión dos mil dieciocho diagonal dos mil veintiuno. De fecha dieciocho de marzo del dos mil veintiuno, de conformidad al oficio número SIN guión doscientos cincuenta y dos diagonal dos mil veintidós. ¿Es cuanto? Muchas gracias, secretario. Para la exposición del punto número tres, se encuentra presente el compañero Miguel de Sindicatura, al cual me gustaría hacer el uso de la voz si están de acuerdo. Por favor, levantar su mano, por favor. Gracias, regidores. Adelante, Miguel. Muy buenas tardes. Ok, es para retomar lo que es el punto de la permuta. Anteriormente lo habíamos regresado por falta de los avalúos. Aquí en este punto ya se agrega avalúos comerciales actuales, en donde si bien es cierto que teníamos una diferencia de unos predios del señor Cuactemo Gutiérrez Barba, al realizar la actualización de superficies, nos están dando, nos está dando ahora sí equitativamente el precio comercial para que se realice lo que es la permuta. Así mismo se anexó una ficha técnica sobre de dónde se deriva dicha permuta, creo que es en la hoja número tres. En la hoja número cuatro, viene una ficha técnica en donde se está explicando desde cuándo se autorizó la permuta, que fue en la sesión ordinaria, número 78 de fecha 18 de marzo de 2021, y se autorizó bajo acuerdo número 938-2018-2021. El objeto de la permuta es contar un predio municipal en la delegación de Pegueros Jalisco para ingresar proyectos a corto y mediano plazo, y a corto plazo ingresar un proyecto para un parque incluyente y a mediano plazo hacer algún auditorio, así como un salón de usos múltiples. Dichos predios se encuentran ubicados cerca del módulo de la preparatoria que se encuentra incorporada a la Universidad de Guadalajara y el enzo Charro, ahí mismo en la delegación de Pegueros. Mismo que está anexa el número con letra A, para que más o menos se referencien dónde se encuentran ubicados, ahí en la delegación de Pegueros que están en un solo paño. Asimismo, los valores comerciales actuales del predio, la diferencia en metros cuadrados que se autorizó. En la comisión pasada habíamos manejado unos metros con diferencia a una superficie que mencionaban que al ser una superficie menor, obviamente iba a haber un valor comercial afectado para el municipio. Aquí viene una relación explicado donde, bueno, al hacer ya un vacío de información, viene una tabla en donde dice la superficie en metros cuadrados anterior y autorizado en el acuerdo. En cuanto era el valor comercial por metro de lo que se había autorizado y el valor comercial en total, así como la superficie en metros cuadrados real y actual. Ese es el que tenemos hoy en día y las diferencias en metros cuadrados de cada terreno. En total teníamos una diferencia de 257.24 centímetros cuadrados, en donde ahora sí teníamos una menor superficie para el municipio y el valor comercial afectado por la diferencia de la superficie era un total de 400.757 pesos. Ok, entonces nos dimos la tarea de realizar los avalúos actuales para ver si esa diferencia no era equitativo para realizar dicha permuta. Los valores comerciales actuales del predio del señor Cuáctemo Gutiérrez Barba son de 17.679.014 pesos y los valores comerciales actuales del predio del municipio son de 17.620.481 pesos. La diferencia actual en valores comerciales es de 58.533 pesos a favor del municipio. También es cierto que teníamos una diferencia menor cuando se expuso anteriormente. Hubo un cambio de un predio, que es el predio actualmente es el último, de la relación es el último, que es el U064-483, donde se había autorizado en la administración pasada como un predio rústico y hoy en día ya cuenta con todos los servicios y en Catastro y en el registro público ya es un predio urbano, por lo tanto el valor sube y hace equitativo para realizar lo que es una permuta. Aquí lo que es el oficio, estamos mencionando, hay una relación de las superficies actuales, así como los de los predios del señor Cuáctemo Gutiérrez Barba y como los del municipio, también mencionamos lo que es el precio por metro cuadrado actuales y el valor total del predio de este año. Entonces, ya revisando lo que son los avalúos de cada terreno, así como los del municipio, entonces sí entra jurídicamente para realizar una permuta de acuerdo a lo que es el artículo 96 de la Ley Orgánica del Estado de Jalisco. No sé si tienen alguna duda. Muchas gracias, Miguel, por la exposición del punto. Regidora, ¿es alguien tiene alguna pregunta o comentario? Adelante, regidora Susana. Entonces, el asunto aquí no es autorizar la permuta, eso ya está. Ya está. ¿Qué vamos a actualizar? Nada más los valores. Perdón, otra vez, no la escuché. No vamos a autorizar ninguna permuta, ya está. Ya está autorizado, ya nomás es modificar lo que es el acuerdo, lo que corresponde únicamente en la superficie. Lo que no dio la última vez que lo sumimos a la comisión. Son los mismos predios, es lo que ya está autorizado. Nada más el cambio de valores. En los valores. O más bien la actualización de valores. Así es, para ver si era equitativamente, aún con la diferencia. Gracias. Gracias, regidora. Gracias, Miguel. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario, regidores? Gracias. 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 Muchas gracias. ¿Alguna otra observación? Adelante, regidor Gerardo. Gracias, presidente. Nada más, en uno de los sabores aparece como si tuviera un tanque elevado en un pozo. ¿Está afuera o dentro? Está adentro, pero ese tanque le pertenece a Estepa. ¿Pero ese terreno? Es municipal. ¿Y lo vamos a quitar nosotros? No, eso también es tan. Ah, es que para que acabe, pues, porque si se le va a dar con todo y tanque, pues que a gusto no, pero... Ya sé que todo. Ah, ya está mostrando. Ah, es que la foto aparece con el tanque. Ok. Gracias, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguna otra observación? Si no hay ninguna, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se ha aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintidós de setecientos noventa y nueve millones trescientos setenta y tres mil quinientos noventa y dos pesos con treinta y tres centavos a ochocientos siete millones doscientos sesenta mil cuatrocientos veintidós pesos con ochenta y cinco centavos. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. De igual forma solicito, regidores, la autorización para hacer el uso de la voz al tesorero municipal. Gracias, adelante, Tacho, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Esta ampliación que estamos solicitando se debe a cuatro fondos. Uno es el Fondo General de Participaciones, que traemos ahí recursos por cinco millones novecientos y nueve mil doscientos cuarenta y cinco. Comentarles que estamos haciendo recuperación de años anteriores. Ya llevamos cerca de seis millones recuperados y otros más que estamos metiendo en esta semana, que tentativamente nos llegan como cinco millones de enero que estamos recuperando del ICR de años pasados. Traemos también el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal por un millón ochocientos cincuenta y mil mil ciento setenta y cinco punto cincuenta y nueve. Esto derivado a que nos llegó más recursos que teníamos proyectado en este fondo. El Fondo Jalisco de Animación Cultural por setenta y cinco mil pesos derivado del convenio que se celebró con el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Cultura para el programa de Cine en tu Colonia, para la compra de un proyector para estar transmitiendo películas en zonas marginales. Y del programa de mujeres son los rendimientos financieros por mil cuatrocientos nueve punto setenta y cuatro, que de acuerdo al convenio, este recurso lo tenemos que reintegrar a la Tesorería de la Federación. El total suma siete millones ochocientos ochenta y seis mil ochocientos treinta punto cincuenta y dos. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, Tacho. ¿Alguna pregunta, regidores? Si no hay ninguna pregunta, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número cinco. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorio Municipal, para que se autorice la creación de un proyecto, así como las ampliaciones presupuestales, de acuerdo al oficio HTM quinientos noventa diagonal dos mil veintidós. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretario. Adelante, Tacho. Sí, gracias. Esto es a dónde se va a destinar esta ampliación de siete millones ochocientos ochenta y seis mil pesos. El primer punto es la creación del proyecto Renovación de la Plaza de los Maestros Primera Etapa, hasta por la cantidad de cinco millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cuarenta y cinco punto diecinueve, con cargo a la partida seiscientos doce edificación habitacional, recurso quinientos tres cero cero, de participaciones federales, para contar con la suficiencia presupuestal para la ejecución del proyecto, derivado del oficio cero uno ocho ochenta y uno diagonal dos mil veintidós, de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública. Segundo, se autorizan las ampliaciones presupuestales siguientes. Primero, se autoriza la ampliación presupuestal de la partida quinientos veintiuno, equipos y aparatos audiovisuales del proyecto dos catorce, de cine en tu colonia, adscrito a la Dirección de Arte y Cultura, por la cantidad de setenta y cinco mil pesos, con recurso seiscientos dos cero tres del Fondo Jalisco de Innovación Cultural, lo anterior conforme al convenio celebrado con el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura. El ajuste setenta y siete por la cantidad de un millón ochocientos cincuenta y un mil ciento setenta y cinco punto cincuenta y nueve, con cargo a la partida dos sesenta y uno combustibles lubricantes, Recurso quinientos dos veintidós, Fortamund dos mil veintidós, del proyecto setenta y dos combustible para el desempeño de la Dirección de Provedoría Municipal. Esto se debe al incremento que tuvimos en las aportaciones del Fortamund, y como es un recurso que se tiene que ejecutar, y lo podemos gastar también lo que es combustible, lo estamos destinando a ello para tener economías en recursos propios y no tener que hacer el reintegro de este recurso a la Federación. El ajuste setenta y ocho por la cantidad de mil cuatrocientos ocho punto setenta y cuatro, con cargo a la partida tres noventa y seis otros gastos por responsabilidad del proyecto ciento veintidós, hacienda responsable y transparente del recurso del programa y mujeres, esto derivado de los rendimientos generados en dicho fondo, y que tienen que ser reintegrados a la Tesorería de la Federación. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, Tacho. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Regidores. Si no hay duda sobre la asignación de los recursos, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. Abstenciones. Gracias. Gracias. En contra. Gracias. Se aprueba por diez votos a favor y una abstención. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número seis, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las transferencias presupuestales de conformidad al oficio número quinientos setenta y ocho guión e htm diagonal dos mil veintidós. Gracias, secretario. Adelante, Tacho. Sí, gracias. La primera transferencia, la doscientos cincuenta y dos de oficina mayor administrativa, por la cantidad de trece millones novecientos mil pesos. Esto para cubrir las nóminas noviembre y diciembre de dos mil veintidós, con recursos de participaciones. Tuvimos economías en la partida ciento trece, ciento treinta y uno, ciento cincuenta y uno, ciento cincuenta y cuatro, de las cuales solicitamos sean transferidos a la partida ciento veintidós de sueldo personal eventual, ciento treinta y dos, que es para lo que es el aguinaldo, y las ciento treinta y tres de horas extraordinarias. ¿Por qué hacer este movimiento? Este movimiento lo estamos solicitando para poder cubrir la nómina de los eventuales, con recursos de participaciones, este, lo que es noviembre y diciembre, y tener economías en los recursos propios para los gastos ordinarios del municipio. La transferencia dos cincuenta y tres, por la cantidad de ochocientos setenta y seis mil noventa punto veinte, para cubrir la nómina de los regidores, presidente y síndico. Esto es derivado a que el presupuesto inicial quedó en la partida ciento trece, el sueldo del síndico del presidente, y de acuerdo a lo que marca la normatividad, debe de ir a la partida ciento once. La transferencia dos cincuenta y siete, también delegación de dictación municipal, por la cantidad de dos mil pesos, para apoyar con la compra de un CPU a la coordinación del archivo municipal en el programa de digitalización de documentos, debe de restarle a partir de tres setenta y uno la cantidad de dos mil pesos, y de asignarle a la partida dos quinientos quince, dos mil pesos, para que puedan complementar el gasto. Transferencia dos cincuenta y nueve, de secretaria particular, por la cantidad de cincuenta mil pesos, para cubrir los alimentos y aguas para las personas que son citados y asisten aquí a la presidencia municipal, en esos dos meses que restaban, bueno, restaban y ya lo que resta del año, ¿no? Transferencia seis, dos sesenta y tres, de oficialidad mayor administrativa, por la cantidad de doscientos treinta mil pesos, para apoyar a la delegación de comatronales en sus fiestas patronales, restarle a la partida ciento trece, la cantidad de doscientos treinta mil pesos, y mandarlo a la partida tres ochenta y dos, del proyecto ciento treinta y uno. ¿Esto por qué? Resulta que sus fiestas son en los primeros días de enero, y la problemática año con año es que el presupuesto se empieza a crecer, o el comité empieza a trabajar en la primera quincena, o casi a finales de enero. Entonces, para no vernos con problemas a principios del ejercicio, próximo, le estamos haciendo una ampliación presupuestal ahorita en diciembre, para que pueda arrancar con sus fiestas, de manera normal, en los primeros días del año. La transferencia dos sesenta y cuatro de informática, por la cantidad de dieciocho mil pesos, esto es para complementar los gastos por el alojamiento del correo electrónico, siendo necesarios para los servicios públicos, toda vez que Google dejó de dar el servicio gratuito de los correos electrónicos. Transferencia dos sesenta y seis de parques y jardines, por la cantidad de tres mil setecientos pesos, para dar el servicio de mantenimiento a las primeras cincuenta horas del tractor nuevo, que se acabó de comprar hace dos semanas, y si es necesario hacer la transferencia, restarle a la partida tres treinta y nueve, y mandarla a la partida tres cincuenta y siete para dicho mantenimiento. La transferencia dos sesenta y siete de presidencia municipal, por la cantidad de doscientos dos mil setecientos setenta pesos, para tener suficiencia presupuestal para las ayudas a instituciones que ya se tienen programadas. Esto, si se fijan, es de la misma partida y del mismo proyecto, pero ¿por qué? Porque cuando se generó el presupuesto dentro del sistema, quedaron en actividades diferentes. Entonces, las estamos integrando en una sola actividad, para que se pueda utilizar el recurso a los compromisos que ya se tienen. La transferencia dos setenta de Hacienda y Tación Municipal, por la cantidad de cinco mil quinientos pesos, en apoyo a la dependencia de Relaciones Exteriores, para el envío de los documentos que se tienen que, valga la repetición de palabras, enviar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, reduciéndolo de la partida trescientos trece, y enviar a la partida tres dieciocho, de la dependencia de Relaciones Exteriores. La última transferencia de Arte y Cultura, por la cantidad de veintidós mil quinientos pesos, eso para complementar el programa de Cine en tu Colonia, del Fondo Jalisco de Animación Cultural, para la adquisición de una pantalla y un proyector, saliendo del proyecto ciento treinta y tres, de la partida dos setenta y uno, y enviarlo a la partida quinientos veintiuno, del proyecto doscientos catorce, Cine en tu Colonia. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias. Tacho, ¿alguien tiene alguna pregunta? Regidores. Si no hay dudas, observaciones sobre las transferencias, les pido levanten sus manos, si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Abstenciones. Gracias. Se habrá por diez votos a favor y una abstención. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número siete, puntos varios. Gracias. No hay puntos varios. Regidora Mireya, no sé si su punto lo presentó hace un momento. Lo voy a presentar el tesorero. Sí, sí, sí lo tienen. Ah, de acuerdo, sí hay un punto varios. Adelante, Tacho, por favor. Gracias. 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 Muchas gracias. Tacho, recordarles a los regidores que este punto ya lo habíamos tocado una vez en comisión y se propuso dar una revisión completa, la cual es la exposición que está haciendo en este momento Tacho, junto con la regidora Mireya y el síndico, pues se pusieron ahí a revisar y es lo que se está proponiendo. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario. Adelante, regidor Francisco. Una disculpa, no alcance a terminar de leer el sustento, nada más la pregunta es, ahorita se autoriza la desincorporación y el proceso de enajenación, porque en el artículo 179 menciona los dos, dice que dentro de la misma comisión o de la misma sesión se podrá llevar a cabo también la enajenación del mismo bien. Pero en los acuerdos no se menciona. Sí, en el segundo punto, ahí lo señala, dice la desincorporación del bien del patrimonio municipal y la enajenación del predio con cuenta predial U04, viene en el punto segundo. Bueno, porque aquí dice, cuando la enajenación sea a través de compraventa, esta se efectuará en subasta pública que anuncie y presida el tesoro municipal, con citación del síndico del ayuntamiento. ¿Qué artículo es el que aplica? ¿Está leyendo qué artículo, regidor? 179. Pero ahí trae, en el mismo artículo señala una acepción a ese, a esa condición, ¿no? Es la ley de Hacienda Municipal. Gracias. 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 Voy a leer todo el artículo 179, dice, sólo podrán ser enajenados los bienes y muebles municipales en los casos previstos en la ley que establezca las bases generales de la administración pública municipal y o cuando resulten antieconómicos en su conservación y mantenimiento. Excepcionalmente podrán ser donados dichos bienes a instituciones públicas oficiales cuando estos no sean indispensables para los fines del ayuntamiento, que fue lo que ocurrió con el acuerdo que señalaba, con el acuerdo 843, y que las obras que se pretenden llevar a cabo en los mismos representen un beneficio común para los habitantes del municipio conforme a las siguientes bases. La atención municipal, cuando lo acuerda el ayuntamiento, formará un expediente en que se acredite que existen las condiciones antes mencionadas y en él incluirá el proyecto para una construcción inmobiliaria o para la ejecución de obras de necesidad o utilidades notorias a las que invariablemente diseñará el producto de la venta, que es lo que se señala en el punto tercero del oficio. La venta se efectuará en su base pública que anuncie y preside el tesoro municipal con citación del síndico del ayuntamiento. Dichas enajenaciones para que tengan validez jurídica deberán ser aprobadas por el Gobierno municipal en sesión de ayuntamiento conforme a la ley. La venta que se efectúen de contravención a este artículo será nulas de pleno derecho. En este caso, como hay otra norma, que es el reglamento municipal, que habla también sobre ese aspecto, dice que cuando un bien público o un bien de dominio público no sea apto para la prestación de un servicio público, podrá llevarse a la negenación del mismo. En este caso, subasta pública deberá ser entre los que estén colindando con el predio. Entre ellos se tendrá que estar la subasta pública, que en este caso son dos, la Cruz Roja y la persona que está solicitando la compra del predio. Esa es mi pregunta, porque creo que no queda claro. O sea, en el acuerdo se da por sentado la permuta, ¿no?, a la prestación del servicio. O sea, esa es mi pregunta. ¿Va a ser por subasta pública? No es permuta, ¿eh? No es permuta, es compraventa. Es compraventa. No, entonces, no. Es que en el artículo primero, yo supongo, quiero suponer que por eso están integrando el expediente que viene la obra, que el particular va a ejecutar la obra, no es compraventa, o sea, no hay un ingreso. Ah, no. Es que este expediente de la obra la debe de ejecutar el municipio. Y de acuerdo a lo que marca la ley de hacienda, yo les debo presentar en mi carácter tesorero el proyecto al cual va a ser destinado el recurso que se obtenga por la compraventa. Ajá. ¿Qué es este proyecto? O sea, está en el supuesto primero, de la 179. Ah, así es. Sí, porque no, no es una... ellos ejecutan la obra y no, no, no es una permuta de nada. Ellos, el dinero ingresa al municipio y el municipio ejecuta esta obra con este recurso. Es para etiquetarla. Ah, sí, lo tenemos. Pero sí se va a manejar la subasta pública. Se tiene que manejar en ese sentido, ¿sí? Porque así lo establece la ley. Que en ese caso va a haber dos... Dos postores. Sí, dos postores. Pero para poder hacer la subasta tenemos que... ¿Y quién determina el valor? ¿El valor es el avalúo que viene ahí? Sí. Si es subasta, el piso... Vamos a suponer el piso remate o el primer precio de hacer el que marca el avalúo. De ahí para arriba es el precio que se puede aceptar en la subasta. Del valor magistrado o del valor... Del valor comercial. Del valor comercial. Ya ya organizado. Que es el que viene ahí al final. Que es el que viene ahí al final. Así es. O sea, ahí no podemos aceptar un valor menor a lo que marca el avalúo. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Sí, como efectivamente lo menciona el tesorero. Sí tiene que llevarse la subasta. Porque sí lo menciona el artículo 179 de su fracción segunda. Porque es una compra-venta. Y el proyecto que menciona al final es... ¿A dónde se destinará ese recurso proveniente de esa venta? Sí, es para cumplir con este requisito. ¿Cuánto? Gracias, regidor. El acuerdo tercero menciona que la enajenación del predio señalado en el punto segundo del presente escrito se ejecutará en el proyecto denominado construcción de línea de agua potable en calle sin nombre, comunidad Chula Vista, conforme a los documentos que se remiten al presente escrito. Exactamente como menciona usted, regidor, es la desincorporación, enajenación y el destino. El punto contempla todo. No sé si alguien tenga alguna otra observación o pregunta, regidores. Adelante, regidor Gerardo. Gracias, nada más que en el punto de acuerdo que se va a sesionar en el pleno del ayuntamiento, que sí se quede asentado lo de la subasta, porque no viene aquí presente. Ok, sí, no lo señalé, pero como hago referencia al artículo 179 que es el procedimiento y que lo menciona ahorita el regidor Francisco, igual lo podemos asentar en el punto de acuerdo para que no haya duda, sino que sí se cumpla con el artículo 179 de fracción segunda para no caer en supuestos. Correcto, gracias. De acuerdo, sería nada más agregar eso, como menciona el tesorero, aquí lo menciona, de acuerdo al artículo 79 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, artículo 4, fracción 6 y 7 y artículo 55 del Reglamento del Patrimonio del Municipio de Tepayetán de Muros, Jalisco, pero nada más agregar específicamente que es para subasta, a través de una subasta pública. Muy bien, ¿alguna otra observación, regidores? Adelante, regidora Susana, después de la regidora Yolanda. El avalúo que están anexando aquí, tengo entendido que es el que mandó a hacer el interesado. Nosotros no mandamos a hacer el uno. Ese es el que me hicieron llegar a mí, regidora. Tenemos que mandar a hacer un avalúo, forzosamente, si lo tenemos que hacer, que cuando se haga la publicación de las bases de la subasta, ahí lo tenemos que integrar. Este sirve como base y referencia ahorita para la cuestión del proyecto que se está presentando. Muy bien. Gracias, Tacho Adelante, regidora. Gracias, presidente. Era la misma... Sugerir que haya dos o tres avalúos más para que tengamos una media justa. Sí, tiene que haber un avalúo por parte del gobierno. Participación es cuanto, gracias, presidente. Gracias, ¿alguna otra observación, regidores? Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten sus manos, están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, ya estamos en puntos varios. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso, punto número ocho, clausuras. Gracias, regidora. Haciendo las dieciséis horas con siete minutos del día trece de diciembre del año dos mil veintidós, se da por clausurada la sesión número cuarenta y uno de la Comisión Edilicia Hacienda y Patrimonio. Gracias a todos y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Regidores. Gracias.